Telepacífico Noticias en La Vuelta a Colombia. La Vuelta a Colombia 2017 pisó tierra Vallecaucana y la Federación Colombiana de Ciclismo anunció a Harlison Pantano como integrante de la preselección del Campeonato del Mundo de Noruega en el mes de septiembre. Estar Pantano en la Selección Colombia no es una cosa casual. Pantano es uno de los grandes ídolos del ciclismo colombiano y debe estar siempre en las selecciones, llámese olímpicas, llámese ciclo olímpico o de selecciones para los mundiales. Otro de los grandes ídolos del ciclismo colombiano es Rafael Antonio Niño y nos contó de su experiencia en el ciclismo en el Valle del Cauca. No, pues recuerdo mucho el Valle, donde gané muchas etapas contra el O. La primera vuelta a la juventud que también salió de Cali. Tengo muchos recuerdos del Valle y tengo muchos amigos. La gente me quiere mucho porque siempre tuve en cuenta mi equipo ciclistas vallecaucanos. Desde las carreteras colombianas, William Marulanda, Ciclismo, Telepacífico Noticias.